Desde el pez duende hasta tiburones fosforescentes. Estos son 15 animales escalofriantes de las profundidades del océano. Número 15. Stargazer. Perteneciente a la familia de los uranoscópios, el Stargazer tiene un método único para cazar a sus presas. Le gusta jugar a las escondidas. Puede camuflarse bajo la arena, dejando solo un pequeño señuelo que sale desde su boca, que simula ser un gusano en movimiento. Cuando la víctima cae en la trampa, abre la bocota y se la traga de un solo bocado. Pero ese no es solo su único arsenal, también tiene veneno y puede producir descargas eléctricas. Número 14. Pez dragón. Esta criatura de aspecto demoníaco mide 30 centímetros y se encuentra más de 2.500 metros por debajo de la superficie del océano. En ese lugar, las condiciones son extremas, con completa oscuridad y temperaturas que llegan hasta los menos 4 grados centígrados. Sus dientes afilados son tan largos que ni siquiera puede cerrar la boca. Ese apéndice que sale por debajo de la mandíbula lo utiliza como un señuelo para confundir y atraer a las presas. Además, otro método de caza común en estas profundidades es la bioluminiscencia, mediante un órgano llamado fotóforo. Número 13. Quimera elefante. El pez quimera elefante o narigón sierra solo se lo puede encontrar en el océano atlántico. Es de color pardo, con ojos negros y tiene una nariz peculiar alargada que termina en una punta curvada. No hay mucha información acerca de él. Número 12. Pez duende. Aunque no tengo idea de por qué le pusieron duende, lo que sí sé es que puede engañar a todo el que lo mire. Lo sorprendente de este pez es que no tiene los ojos donde estás mirando ahora. Si te fijas bien, tienen la forma de barril y están ubicados en la parte superior de su cabeza transparente. Los dos agujeros que se encuentran por encima de su boca, que parecen ojos, en realidad son sus orificios nasales. Otra característica es que no tienen dientes y se alimentan de pláncton animal. Número 11. Pez caracol o baboso. A este pez lo describen como una gran masa de grasa que puede llegar a los 50 centímetros con aspecto gelatinoso y sin escamas. Existen alrededor de 200 a 300 especies de este pez y se pueden encontrar a diferentes profundidades. Hubo una especie que fue descubierta a 7000 metros de profundidad. Número 10. Pulpo rojo. El pulpo rojo es muy parecido al pulpo común, pero como pueden ver, tiene un color rojo o rubí con manchas blancas fluorescentes. Es común hallarlo a 300 metros de profundidad, pero de vez en cuando sube a tomar un poco de sol. Mide de 11 a 13 centímetros, pesa 400 gramos y se lo encuentra en mayor proporción en las costas de Norteamérica. Por si no sabían, dentro del grupo de animales invertebrados, los pulpos son considerados los más inteligentes. Número 9. Pez hacha. También llamado fantasma de los océanos por lo bonito que es, este pez se encuentra en aguas profundas del océano Pacífico, Atlántico e Índico. A través de los años, han desarrollado un cuerpo particular comprimido lateralmente, dándole la forma de hacha y mide de 10 a 15 centímetros. Además, al igual que muchos otros invertebrados abisales, tienen fotóforos que los ayudan a cazar mediante iluminiscencia. Número 8. Tiburón peregrino. El tiburón peregrino es el segundo pez más grande del mundo, alcanzando los 10 metros de largo y 4 toneladas de peso. A diferencia de muchos de esta lista, este solo se encuentra en aguas profundas cuando es invierno. A veces, son confundidos con tiburones blancos por su forma hidrodinámica, pero lo característico de este tiburón es su gran boca cavernosa por donde filtra 2.000 toneladas de agua por hora. Además, son animales totalmente inofensivos. Número 7. Pez pelícano. El pez pelícano tiene un parecido al pez anguila y a un pelícano. Tiene un cuerpo alargado que puede llegar hasta los 60 centímetros y una boca enorme, parecida a una bolsa. La boca está sin apretar mediante una articulación y puede abrirse lo suficiente como para engullir un pez de mayor tamaño que él mismo. Se lo encuentra a profundidades de 900 a 8.000 metros por debajo de la superficie del océano y se alimenta de peces, camarones y plankton. Número 6. Gusanos de tubo gigante. Hallados por primera vez en la isla Galápagos, en Ecuador, estos gusanos viven en el interior de tubos blancos en órganos en forma de saco llamados trofosomas. Dentro de estos, se albergan miles de millones de bacterias simbióticas que los ayudan a sintetizar los alimentos. Estos invertebrados marinos viven a 4.000 metros por debajo de la superficie. Pueden medir hasta 2 metros y medio y vivir hasta los 250 años. Número 5. Pez rape. Este pez feísimo puede medir de 20 centímetros hasta un metro de largo y pesar hasta 45 kilos. Parecido al pez dragón, tiene una antena bioluminescente que sale por encima de su boca que utiliza como señuelo para desorientar y atrapar a sus presas. Una vez que esta belleza muerde, no hay vuelta atrás para la víctima. A pesar de que son muy difíciles de conseguir, en Japón son considerados una delicadeza gastronómica y vendidos a un precio de 150 dólares cada uno. Número 4. Isópodo gigante. Esta belleza es una de las especies más antiguas del océano. Fue descubierto en 1879 por Alfonso Milne Edwards durante una expedición en el Golfo de México. Se lo considera un crustáceo que está relacionado al cangrejo y puede llegar a medir hasta 50 centímetros. También es amante de los doritos. Número 3. Pez gota. En el 2013, el pobre pez gota fue elegido como el animal más feo del mundo. Como no tiene músculos, su aspecto es diferente en el agua que en la superficie. También se debe a que vía profundidades donde la presión es mucho mayor, y eso lo ayuda a sostener su masa gelatinosa en su lugar. Pero cuando sale a la superficie, se esparrama por completo. Número 2. Tiburón linterna. El tiburón etmopterus o linterna es el tiburón más pequeño del mundo. Su tamaño varía, pero generalmente son pequeños. Algunos no sobrepasan ni los 25 centímetros. El nombre linterna se vea que pueden generar bioluminescencia. Se puede ver en los ojos, en las aletas y en el abdomen. En este caso, lo utiliza como un método de defensa para ahuyentar a posibles depredadores. Número 1. Calamar colosal. También llamado cranquiluria antártica, es considerada la especie más grande de calamar, con un tamaño que va desde los 12 hasta los 14 metros si es macho y hasta los 20 metros si es hembra. Solo sus ojos pueden medir hasta 30 centímetros. Se lo encuentra en la Antártida, a profundidades que van desde los 2.000 metros hasta 1 kilómetro por debajo de la superficie. El archienemigo de este animal es el cachalote, un cetáceo que puede medir hasta 20 metros y que en muchas ocasiones se han hallado restos del calamar dentro de su estómago. Hasta el momento, solo se han descubierto 6 ejemplares. En el 2007, una hembra fue capturada por un barco de pesca en Nueva Zelanda y actualmente se encuentra expuesta en el museo neozelandés llamado Té Papa Tongaregua.